Más se aumentara el volumen de los ventrículos, mayor va a ser la fuerza con la que va a bombear la sangre. El corazón es capaz de expulsar toda la sangre que le llegue por la ventrícula derecha, la bota por el ventrículo izquierdo, pase lo que pase. No produce ningún remate. Se va a expulsar cuando se expulsa y punta. No hay clina de pie. Eso es lo que significa. Si necesita dilatarse más, se dilata más. Si necesita contraerse un poco, se contrae. Pero bota toda la sangre. Bien. Vamos a demostrar eso. Necesito un cronometrista. Alguien que se dedique a contar el tiempo y a avisar a saberlo. Usted sabe dar partidas de carreras, de nación, de atletismo. Si no lo están diciendo, ya. Listo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar lo que está cayendo de este volutrol. Esta es la oferta venosa. Es lo que representa el retorno venosa. Tenemos un corazón aislado de las ranas. ¿Por qué decimos que está aislado? Porque está denervado, está cortado todo. Y lo único que hacemos es llegar con este catéter, finito que entra acá, a la aurícula derecha. Simulando lo que retorna la vena cava. Llega ahí. Y del ventrículo izquierdo, estamos extrayendo este otro catéter que sale acá. Simulando lo que expulsa el corazón. El ventrículo izquierdo. Cierres el mandil, por favor. Entonces, lo que vamos a simular es eso. Entonces, vamos a contar en un minuto, porque el gasto cardíaco lo valoramos en un minuto. Vamos a contar cuántas gotas están cayendo acá y cuántas gotas están saliendo acá. Y cuántos latidos provoca ese corazón. ¿Verdad? Ahora sí. Eso es un latido. ¿Listo? Y esto es una gota. A ver. ¿Verdad? 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 en un momento de la acción de los corazones. De ahí. Gracias. Decíamos que era un corazón aislado porque lo hemos individualizado. Hemos cortado las arterias y venas pulmonares. Simplemente hacemos un circuito abierto, no un circuito cerrado. Un circuito abierto desde la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. Sí, sale. Entra y sale por el otro lado. Listo, cronometrista. ¿Quiénes van a contar las gotas de caída de oferta venosa? ¿Quiénes van a contar el latido cardíaco? ¿Quiénes van a contar las gotas de gasto cardíaco? Por lo menos hay una de clara cosas. Vamos. Vamos. ¿Quiénes van a contar las gotas? mm. ¿Quiénes van a contar las gotas? ¿Quiénes van a contar las gotas? ¡I chair! ¿Está haciendo medio...? para los hijos de los cargos yo le puse una manguera más más recta retorno venoso 23 latidos cardíacos 22 gasto cardíaco 22, 23, 22 volvamos a hacerlo díganse ya iniciamos ya ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 saca más, le llega menos, saca menos, a veces hasta con el mismo latido, en este caso está algo patológico ahí, no tiene suficiente retorno menudo, tiene una pata menos, héroe de guerra, está grande, pero siempre está haciendo la evacuación, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué efecto tiene una droga simpático-mimética, al decir droga simpático-mimética estoy hablando de una droga excitadora, una droga que actúa similar al sistema simpático, como es la epinefrina. Ahora voy a espinar, voy a cortear la espina fina, porque si se la mandó por el caldete, voy a ser muy fuerte, vamos a espinar y vamos a ver cómo se comporta, cómo va absorbiendo, ¿Cómo va absorbiendo? ¿Qué es lo que se llevó? Dejaron cosas. Bien, preparados. Mándelos a contraer. ¿Listos? Ya. El héroe del corazón también no solamente lo cuentan, sino que es héroe. 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 Mándelos. Mándelos. ¿Cuántos latidos? 39 latidos Siga, vamos nuevamente ¿Listos? Ya ¿Listos? ¿Listos? Gracias por ver el video. Ya. ¿Cuántos latidos? De tres. Seguimos. Llegamos. ¿Listos? Ya. Llegamos. 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 ¡Vamos! ¿Curenta y? ¿Cuarenta y? ¡Cincuenta y dos! ¡Vamos! 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 ¡Listos! ¡Ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué? Para inhibir, o sea, es una droga parasimpático-mimética. Inhibe la acción de la espinefrina. ¿Ya? Es el bisturí fisiológico del vago. Entonces, con esto no vamos a excitar, no vamos a excitar. Si pudiéramos poner acetilcolina, ahí sí. Estimulábamos la inhibición y frenábamos todo, porque está la acetilcolina ahí cortando la acción. Pero ahora vamos a poner sulfatoatropina y cortamos la acción inhibidora de la acetilcolina, inclusive la que tiene normalmente el animal. Y vamos a dejar en libertad. Lo que se va a producir es, si estuviese ya normal en 24, 26 latidos, va a subir a 30 máximo. Porque está sin nadie que se le oponga, pero nada más. Más o menos como cuando juega un equipo por ahí, es bonito, así, de color celeste. No es que es mejor, sino que el otro ya no se defiende. Entonces le mete 3 a 0 cada vez. No es que es mejor, sino que ya el otro no patalea siquiera. ¿Ya? Vamos a ponerlo. ¿Listos los cronómetros? No. No, ya va saliendo ahí. Ya, listos, ya. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Estos profundo. Lo saco. Lo saco. Lo saco. ¿Cuánto? 46, 45, muy bien. ¿Sigamos? Una nueva rondita. Ya. ¿Cuánto? 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 Mucho número prohibido es. Mucho número prohibido. Mucho número prohibido. Cuarenta y cuatro latidos. Cuarenta y cuatro latidos. Es muy importante la tirosina. Pero el exceso, nosotros aprendimos en la primera clase la tabla de las composiciones de líquido intra y extracelular. Cuando esto aumenta puede provocar contrariedades, molestias. Un exceso, una intoxicación de sodio o de potasio provoca una bradicardia profunda hasta llegar a un paro cardíaco en diastro. Totalmente suelto. Ustedes están viendo el corazón como se deslata, como se contrae. El calcio, en cambio, produce una hipercalcemia, una taquicardia paroxística. Y provoca un paro cardíaco en sístole. El calcio, el sístole. Totalmente contraeció. No hay quien lo mueva. No hay quien lo mueva.